Venía bajando del cerro Al mando de un pelotón Lo que no sabían los guayos Es que el viejo era... Paulino sembraba mota En el barranco de un cerro Pero no se imaginaba Y alguien le pusiera el dedo Por eso los federales No traían a un rompero Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos peritazos También un trago de vino Van a saber estos patos Quién es el viejo Paulino Se oye el tropez de caballos Por el camino del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo No más ganó el llamador Que subí el cuerno de chivo No más me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me hace que mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su... Habrá muchas despedidas Pero cómo está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino El que estuvo en la punta No más me falta el soplón No más me falta el soplón No más me falta el soplón No más me falta el soplón